Las leyes te amparan, que saben los hombres, los hombres que saben de tanto dolor, que saben las leyes de penas de madre, la ley de los hombres es odio y rencor. No vengo a pedirte que vuelvas conmigo, ni vengo a jurarte con miseración. Borracha de rabia, yo vengo a decirte que lo que tú has hecho no tiene perdón. Cobarde mil veces, mil veces cobarde, el hombre que jura y no sabe cumplir. Y tú me juraste por tu santa madre, que antes de dejarme te ibas a morir. Cobarde mil veces, mil veces cobarde, el hombre que un día se fue y no volvió. El hombre que un día juró por la madre, y en qué juramento más tarde olvidó. Que vas a casarte, y a mí, ¿qué me importa? Que ya necesitas formar un hogar, que pasado el tiempo yo podré olvidarte. Porque así lo quiere, la fatalidad, que no me preocupe que a mí ni a la nena. Lo más necesario no nos faltará. Tu hija no escucha tu canción, te juro, para que la aprenda. Así cantarás, cobarde mil veces, mil veces cobarde, el hombre que jura y no sabe cumplir. Y tú me juraste por tu santa madre, que antes de dejarme te ibas a morir. Cobarde mil veces, mil veces cobarde, el hombre que un día se fue y no volvió. El hombre que un día juró por la madre, y aquel juramento más tarde olvidó. El hombre que un día juró por la madre, y aquel juró por la madre, y aquel juró por la madre, y aquel juró por la madre. El hombre que un día juró por la madre.